Para Simón Gaviria, presidente de la Cámara y del Partido Liberal, es preocupante la situación de la ley de regalías que cursa para su aprobación en el Congreso de la República. Estamos muy preocupados frente a la manera como vienen desarrollándose estos proyectos. Vemos una profunda traba en las diferentes iniciativas en esta materia, un gran traumatismo en lo que también son los proyectos sociales que dependen de regalías directas. Vemos mucha preocupación en ese sentido y por eso nosotros como Partido Liberal queremos plantear una serie de alternativas y de reformas a lo que se viene haciendo, pero también replantear en su totalidad todo nuestro tratamiento al tema de regalías, en general minería, hidrocarburos y otros bienes del subsuelo. Eduardo Esquivel, diputado oponente de la iniciativa para la realización de este foro, es de suma importancia este evento para que se devuelva al departamento lo que le pertenece por concepto de regalías. Nosotros rechazamos obviamente lo del decreto 49.50 donde maltrata a los municipios del departamento de Valledupar, con irrisorios 103 mil millones de pesos, Copé y Bosconia que son municipios que están en todo el corredor, que ponen de manera en las externalidades negativas el tema ambiental, obviamente que estamos rechazando esta y tenemos que unir esfuerzos. Según el representante de la Cámara, Pedro Mutti, esta nueva ley no es mala, pero se le deben hacer ajustes por la inequidad en la repartición. El nuevo sistema no es malo, el único inconveniente que tenemos es quiénes manejan el recurso, de qué forma se manejan y la celeridad que se le pueden dar a los recursos del sistema general de participación. Y el segundo punto malo que vemos en esto es que la repartición de la mermelada no fue tan equitativa como el gobierno planteaba. El foro contó con la presencia de varios alcaldes, congresistas y concejales de la ciudad que estuvieron atentos a los temas debatidos.